Ella es menor Ella se quedó sin moda ni arroz Y al novio lo agarraron entre mucho más que dos Mire, no están golpeando todo el tiempo No vuelven, vuelven a golpear Nos siguen pegando abajo Yo estaba en un club, no había casi luz La puerta de salida tenía un farolito azul Él se desmayó delante de mí No fueron las pastillas, fueron los hombres de gris Mire, no están golpeando todo el tiempo No vuelven, vuelven a golpear Nos siguen pegando abajo ¡Gracias! 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 Má, 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 estoy yéndome, soy como una luz apagándose Desde el piso los pude ver, pocos de trancel alejándose Lo están golpeando todo el tiempo, lo vuelven, vuelven a golpear Nos siguen pegando, va Má, má, go Má, má, go Má, má, go Má, má, go Má, má, go